Es esa cosa rara llamada pasión o vocación, que surge de un lugar que no sabes cuál es. Me gusta pensar en historias, pensar en narrativa, pensar en que puedes ordenar los sucesos de cierta manera para poder contar una historia. Soy de la ciudad de Oaxaca y uno se puede salir de Oaxaca, pero en Oaxaca no se puede salir de uno. Oaxaca es un estado de ánimo también. Ser monero es ser un periodista. Manejas el género de opinión y tú opinas, editorializas las noticias. No me interesa el arte por el arte. A mí lo que me interesa es comunicar ideas, cosas que yo sí creo tengan que ver con la desigualdad, con lo que yo llamo el gran conflicto humano, que es la lucha de clases.